Ya vamos a llegar a los 30 suscriptores Nunca en mi día había llegado a esta cantidad de suscriptores en mi canal Así que Vamos a tocar Camilo y la otra que no sé cómo se llama la canción Digo al revés, la canción de Camilo y no sé cómo se llama la otra Ay, quiero leer la cosita Ya, entonces Empecemos Vamos a empezar con la segunda parte y terminamos con la primera Digo vamos a empezar con la primera parte y terminamos con la tercera Ay Dios mío Esto es cada día peor, es cada día peor Ya, entonces Tocar vamos a empezar Digo vamos a empezar Ay, se me lengua la traba Ya, vamos a empezar Vamos a revivirlo en tres partes, ¿vale? Tres partes La primera será Vamos a usar del sol hasta el sol Como es la de Mario que se la voy a traer pronto No, 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 no doy más spoiler No doy más spoiler Bueno, voy a dar otro spoiler al final del video Así que Ay, espérame, espérame No puede ser Listo, ahora sí Vamos a empezar Primera parte Mi dedola Muy fácil Mi dedola De hecho, les doy un dato curioso Estos son videos muy difíciles de hacer porque La canción no está en metalófono Tengo que buscarla en piano y organizarme como les dije la otra vez en el hotel Trabajo de Silvania Si tocar esta nota Tengo que saber que está justo abajo del sol sostenido Que está justamente al lado del sol sostenido Que está el principio de las tres reglas Cuando yo lo digo parece sencillo, pero no lo es Y entonces tengo que buscar todas las reglas y así Tengo una idea Si este video llega a Bueno, 28 suscriptores Digo, 28 likes porque ya tengo 28 likes Obvio Si llega a esa cantidad Y más encima Llegamos a los Si llegamos a los 35 suscriptores Y este video llega A los 30 suscriptores Digo, 30 likes Subo la canción entera de esto Ahora solamente voy a mostrar el coro Mi, re, do, la Mi, mi, re Esa es la primera parte Mi, re, do, la Mi, mi, re Primera parte, listo La segunda es Re, do, sol Re, mi, re, la Digo, do Sostenido Dime, segunda parte de nuevo Re, do, sol Re, mi, re, la Digo, ra, do Ya Y después sigue esta parte Que sería Do, re, mi, la Mi, mi, re Esa es la tercera parte Do, do, re, mi, la Mi, mi, re Y después sería Mi, fa, sol Mi, sol Mi, sol Mi, sol Sol Mi Y se repite todo Parece fácil Pero no, no es Me costó aprenderla Y creo que lo hice muy rápido Porque llevo 3 minutos Y el último video que hice Sobre esto Porque estuve practicando Me demoré 7 Así que voy a resumir Primera parte Mi, re, do, la La Mi, re, do, la Mi, mi, re Lo voy a repetir dos veces más Mi, re, do, la Mi, mi, re Mi, re, do, la Mi, mi, re Segunda parte Re, do, la Digo, re, do, sol Re, mi, re, la Digo, do Re, do, sol Re, mi, re, do Re, do, sol Re, mi, re, do Y la tercera parte Y última Y más complicada Do, re, mi, la Mi, mi, re Mi, fa, sol Mi, sol Mi, sol Sol, sol Mi Y ya está Todas las partes Fácil, sencilla Pero la tienes que practicar Harto si quieres Impresionar a tus amigos Así que Voy a repetir Todo lo que hayamos En el Canal Treinta suscriptores Hotel Transylvania Tres Digo Hotel Transylvania Tres Tercera parte La de Esta Digo Digo Mejor no doy más Spoilers Porque si no Se van a poner a cantar La canción Mientras yo hago Otro video Muy diferente Esta es la canción Practiquenla harto Si quieren impresionar A sus amigos Con la de Porque llevo Mi vida El amor El amor Y el amor De mi vida Porque llevo Mi vida De hecho No la estoy cantando bien Pero bueno Me toque tan fuerte Que esta parte Literalmente llegó a rebotar Y tocó el solo sostenido Si no me creen Lo voy a hacer Con los dos Y va a sonar exactamente igual Ah es que estoy usando una mano Con la otra Estoy sosteniendo el celular Son igualito Igualito Nueva forma De agarrar la paqueta Vamos a ver Ay no Vamos a hablar con las dos Bueno Así que Muchas gracias Por el apoyo De 28 suscriptores Ya vamos a llegar Los treinta Ya vamos a las treinta Otro Y venía tres Tercera parte La de Ay no tu cuerpo Alegria No mejor no De baila tu cuerpo Alegria Macarena Que tu cuerpo Alegria Macarena Y después Voy a poner un reto gigante No estamos Ni cerca Ni cerca Pero si vamos A los 60 suscriptores Pongo la canción De Otro Talcimen Ni entera Pero entera Entera Primero sería Después viene La otra canción Después la otra canción Después Otra vez esta Y después la Y después la que la enseñé En los tres Se enseñó En la segunda parte Pues cuando se lo come Después la macarena Y se 60 suscriptores Si quieren eso 60 Mira Miren El doble De lo que ya Vamos a conseguir El doble Si vamos a 60 Hago eso Lo sepan Adiosito Miren lo voy a terminar Miren lo voy a terminar